Frente a la situación que ha ocurrido en la provincia de Bocas del Toro, específicamente en el distrito de Changuinola, en contra de un joven joven, el Consejo Nacional de la Juventud de Panamá no admitimos bajo ninguna circunstancia los actos y delitos de privación de libertad, tortura y violencia en contra de este joven joven por parte de un grupo de personas dueños de finca, basado en un argumento infundado y en falsas acusaciones. Toda vez que en un Estado de Derecho hay procedimiento y en este caso se ha violentado todo el debido proceso y se le han violado los derechos de este joven joven, no ponderamos el tema del robo. Sin embargo, apelamos a las autoridades y pedimos al Ministerio Público para que de manera inmediata inicie una investigación y que le caiga todo el peso de la ley a esta persona que han grabado a un hermano Mobe desnudo y ha esparcido este video a través de las redes sociales, demostrando la violencia que se ejerce en contra de la población Mobe y en contra de este joven que definitivamente no sabe defenderse. Denunciamos esta situación, pero además de eso, el Consejo Nacional de la Juventud Mobe de Panamá hacemos un llamado al pueblo Mobe Buglé de la provincia de Boca del Toro, específicamente del distrito de Changuinola, para ponerse y que se ponga en estado de alerta toda vez que no vamos a permitir que este caso quede impune y de ser necesario debemos tomar medidas enérgicas para llegar hasta las últimas consecuencias y que las personas que cometieron este delito paguen los daños y perjuicios cometidos y causados a este joven joven allá en la provincia de Boca del Toro.